GameStop es una empresa, una cadena de venta de videojuegos. Lógicamente este tipo de empresas está camino a desaparecer. La gente se descarga un juego por teléfono, tablet, computadora, ya la gente no va tanto a estos lugares. ¿Cuántas empresas con esas características por el cambio de tecnología también podemos recordar? Que no se quieren adaptar, ¿no? Blockbuster. Bueno, GameStop claramente es una de esas empresas que siguen cotizando, que son públicas, que siguen cotizando en la bolsa y que han tenido un recorrido obviamente bajista en los últimos años. Esta empresa cotiza en bolsa. Hay ciertos fondos buitres, ¿no? Fondos de cobertura. Que venían apostando a la quiebra de la empresa con ventas en corto. En el mercado vos podés vender en corto un activo y ganar con la pérdida. Simplemente vos, en base al análisis técnico, vos podés determinar cuando una empresa es muy probable que caiga o que suba. Vos haces una venta y cerrás la operación con ganancias y el precio cae. Entonces estos fondos lo que estaban especulando es a que quiebre la empresa. Que caiga. Que caiga. Hubo hace un par de días en una especie de foro, una comunidad que se llama... Reddit. ...jóvenes de entre 16 a 20 años los que estaban en esta comunidad específico. Se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a tumbar a los fondos. No nos van a sacar GameStop del mercado. Fíjate esta guerra, ¿no? Entre el inversor retail, ¿no? Que dice, vamos contra los fondos, que los fondos son multimillonarios. Y un inversor retail somos nosotros. Tal cual. ¿No? El problema es que había 3 millones de usuarios en esa comunidad. ¿No? Que se le dieron vuelta. En la sumatoria es un montón. 400 dólares. Cada uno es realmente muchísimo. Y lo que hicieron fue comprar acciones, empezar a impulsar el precio de la acción al alza. De hecho, llegó a 400 dólares, si no me equivoco. En agosto valía 4 dólares la acción. Y el recorrido de la acción de los últimos 14 días es impresionante. Ahora... Impresionante. Y estos fondos empezaron a perder mucho dinero. Muchas veces me dicen, Adrián, ¿qué pensás del mercado Forex que no está regulado? ¿Qué pensás de opciones binarias que no está regulado? Y mucha gente piensa que porque el mercado de acciones está regulado, está regulado para el inversor retail. Te tengo que decir que no es así. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Lo que pasó, hay muchos brokers que no están permitiendo operar este tipo de acciones. Nokia también. Está pasando algo parecido con Nokia. No están permitiendo que los inversores retail salgan de sus posiciones, pero sí lo pueden hacer los fondos buitres. ¿No? Entonces, ¿a quién están beneficiando esa regulación? ¿Al retail o al gran inversor? Los inversores llamados institucionales. Yo creo que termina siendo una increíble estafa que hay en este tipo de mercado. Y entonces, todo aquel que dice, Adrián, ojo con IQ o Forex que no está regulado, creo que se tiene que replantear después de lo que pasó acá. Ni hablar en las bolsas, y eso que es una bolsa súper regulada, un mercado súper regulado. Después tenemos mercados que realmente tienen una regulación que es malísima, que es peor todavía. Que a veces también hay que tener en cuenta los volúmenes que manejan los mercados de acciones. Hay mercados pequeños, podemos nosotros pensar en el mercado local, donde a veces ciertos movimientos muy voluminosos pueden generar oscilaciones de una acción. El mercado local tiene realmente muy poco volumen. Muy poco volumen. Y de repente la irrupción de algo con mucho volumen puede generar variaciones muy grandes. En esto hay mucho volumen, hay muchos inversores. Sobre todo porque tenés una comunidad, una sociedad que está mayormente acostumbrada a poner sus ahorros a veces en el mercado de capitales, a través de manera directa o a través de terceros. Entonces hay mucho volumen y hay muchas personas operando. Sin embargo, este tipo de cosas pasan también en esos mercados. Totalmente, totalmente. Y ahora es impresionante también cómo la tecnología y el poder de una persona también te puede mover un poco el mercado. Porque realmente, ¿cuándo empezaron a, cuándo se empezó a mover realmente mucho el mercado? Cuando Elon Musk dijo, no me acuerdo bien el tuit, pero esta semana GameStop, pero incentivó a la gente a salvar a la empresa, entre comillas. Definitivamente había una información circulando donde claramente estos fondos de cobertura, se sabía que estaban trabajando con la empresa apuntándole a la baja. Estas cosas a veces son informaciones públicas. Ahora, vos imaginate esto, ¿no? Empezó a subir GameStop con la compra ya de los usuarios de red, que lo diga Elon Musk en Twitter, que tiene 43 millones de seguidores. Si Elon Musk te dice que va a comprar una acción, y la gran mayoría lo sigue, mucha gente lo sigue. Entonces, eso fue también el poder de un tuit. Lo dijo una de las personas más influyentes en los negocios.